¡Bomba, bomba! ¡Tú vas a cantar, cantar! ¡Tú vas a bailar, bailar! ¡Tú vas a saltar, saltar! ¡Tú vas a gozar, gozar! ¡Bomba, bomba! ¡Tú vas a cantar, cantar! ¡Bomba, bomba! ¡Tú vas a bailar, bailar! ¡Bomba, bomba! ¡Tú vas a saltar, saltar! ¡Bomba, bomba! ¡Tú vas a gozar, gozar! ¡Bomba, bomba! ¡Esta música!